a uno de los mejores jugadores argentinos en este campeonato y que lo viene siendo de manera regular desde que se ganó un puesto y es Lucas Villalba. Lucas, ¿cómo andás acá? David Burtin con Franco, con Cristian, con todos los chicos, te saludamos, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ah, buena mañana, perdón, estoy medio medio Estamos todos desfasados, vos pensás que yo salí también a las doce y pico de la cancha ayer y me levanté a las seis de la mañana que tuve que llevar a mi hijo que entrena ahí en el cepa, así que estoy también con los horarios muy cambiados. Bueno, imagíname feliz, ¿no? Sí, 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 súper feliz, súper contento, muy lindo por todo, ¿viste? Por todo, por cómo se dio el partido, por la injusticia de ir perdiendo un ayer otra vez, pero bueno, también sentí la calma de los compañeros y del equipo en Chile, en que haber empezado con el marcador abajo, de todas formas, supimos seguir jugando de la misma forma, no entrar en la locura y eso también que no, que no lleve al empate y que inclusive a casi ganar el partido, por lo menos. No sé, es que una de las semanas que vi a la noche cuando llegué a mi casa, que imagínate, les había pasado a ustedes también, era imposible irse a dormir, era la, apenas mete el, ataja el penal lanche, es arrodillado, no sé si estabas llorando o estabas festejando, pero te enfocó justo en la cámara. Ahora, fue por la emoción del momento, por toda la tensión que viviste en la cancha, pero ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente para terminar así el partido? Fue un conjunto de cosas, un conjunto de cosas, como sabrán cada uno en el equipo e inclusive en los colegas en el fútbol de mal, tenemos nuestra historia de vida, entonces, fueron los inicios de mi carrera, que no arrancaron bien, el tema de ser independiente, todas cosas que me costaron superar, mi hijo, mi familia, cosas que uno tiene dentro y ver que al fin un poco llega un poco de alegría, un poco de cosas lindas, me hizo emocionar, me hizo como que me pudo la situación, entonces, fue un poco eso, sumado a que, ver el partido y ver que, que, que no, no era tan justo empezar perdiendo y después lograr, lograr con uno menos ir a buscar el empate, inclusive ir a buscarlo, ganar, viste, fue todo, fue un conjunto de cosas que se me vinieron en un, en un flash y eso es lo que me llevó a, quizás, emocionar un poco. ¿Y vos lo sentías dentro de la cancha también lo que veíamos nosotros de afuera, que, que, que sigue inclinando, por parte, que, pero emparejaba el árbitro en algunas cuestiones, porque, a ver, lo grueso que fue, eh, el penal que no sancionó a Ábalos, eh, o la expulsión de Galarza, lo vimos todos, pero esos pequeños detalles que, que le metían la pelota dentro del área, que contra el estudiante es peligrosísimo, ¿lo sentían ustedes dentro de la cancha? ¿O el tiro libre de Torren, que la, la barrera se le puso al lado de la pelota? Sí, hay muchas cosas que, que hemos sentido y le hemos hablado acá, eh, de forma privada, eh, por el momento yo prefiero, prefiero, no, no decir nada, todavía seguimos en carrera y, y hay que ser muy cuidadoso con, con las declaraciones y demás, cuando, cuando todo esto culmine, que ojalá sea, eh, luego de, de dos partidos más, podríamos hablar un poco de todo, pero hoy, hoy por hoy nos supimos anteponer o sobreponerse, mejor dicho, sobre todo, y, y eso es lo importante, que eso es lo que, lo que hay que hacer valer y lo que hay que destacar de parte de todo el grupo, de todo el equipo y, 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 y que nos, nos logró devolver, eh, con un regalo que fue lograr la clasificación. Seguro. Bueno, te hablo de lo, de tu, de tu trabajo personal. Cuando vos llegaste al club, y, y los que te conocíamos al Locivo, en ese primer paso por, por Independiente, era la de un lateral de ataque, que venía a competir con el IAS por un puesto, y, y, y que, eh, ibas a, a jugar por esa, por esa zona, por el carril. De hecho, tu último año en el Locivo ha sido muy bueno. Y, y, y te transformaste en un central. El técnico te dio para, para jugar a central. Bueno, yo lo hablé con Milito de una vez, y, y me contó los por qué. Eh, pero ahora te quiero preguntar a vos. ¿Cómo te adaptaste a ese rol? ¿Te gusta? ¿Crees que ya es un lugar para quedarse en tu, en tu, en el resto de tu carrera? ¿O te gustaría volver al lateral? Bueno, lo, lo primero, sí, era, eh, cuando me, me cedió la posibilidad de venir a Argentina, me, sabía que venía a competir, que iba a empezar obviamente de atrás, y, y me había preparado mucho para esta posibilidad. No solo, no solo, eh, físicamente, además, sino mentalmente, porque en el Locivo me, me tocaba jugar casi todos los partidos, y sabía que acá venía a empezar de atrás, porque tenía a un compañero como él, y que, 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 bueno, bien, bien merecido lo tenía ganado, y acá, ahí se había ganado un respeto, una regularidad por su rendimiento y demás. Así que, esperé mi oportunidad, se dio casualmente con Racing, en una posición, como decir, que no había jugado nunca, no, siempre juega por el carrilero, he jugado hasta suelto en Tucumán, he jugado de medio campo, he jugado por afuera, carril, como dijiste, pero nunca en esa posición. Y, tenía los, obviamente, los temores de salir a un lugar nuevo, pero, con el, con el tiempo, ir aprendiendo, ir preguntando a los compañeros en ese momento, eh, fui intentando tomar todas las, eh, las acciones que me decían para, para ir mejorando, y, y hoy, haciendo un análisis, después de, ya casi un año de jugar ahí, y, me siento muy cómodo, tenés un panorama muy distinto al jugar por afuera, pegado, eh, a la espalda con la raya, en cambio, eh, en esa zona, es, como decir, como casi, como jugar de cinco, un poquito más retrasado, y, tener posibilidades de, de, de pases, no solo por las bandas, sino para los, para todos los lados, entonces, eso, eso, eso a mí me, me gusta mucho, a mí me gusta tener mucho la pelota, y, eh, sé que tengo, estoy en una posición donde, obviamente, no hay que, no hay que, eh, perder seguridad, y no hay que, tampoco, exceder la confianza, pero, pero sí me, me gusta ahí también, porque, porque, como te digo, tengo muchas posibilidades, pero eso no tira de que, si tengo que jugar por afuera, si tengo que jugar el tren, no, no me, no me molesta, son posiciones que conozco, y que, habitualmente, me gustan. Y cambia lo de fajarse con los nuevos rivales, también. Porque, muchas veces, el equipo juega con la línea de tres, y, y ahí estás en una función donde, es más, contra equipos como estudiantes, que, por ahí, te juegan con doble nueve, eh, tenés que ir sí o sí a la lucha, cuerpo a cuerpo, con un central. Sí, bueno, particularmente, este partido fue de los, de los, de los más duros, porque, son muy grandes, son, son muy grandotes, no, no sé, no sé por qué son tan grandes, viste, no, no sé. Y, y, nuestra conceptura, en comparación de ellos, inclusive de cualquier persona, queda chica, y, bueno, muchos roces, muchos golpes, mucho chocar, mucho buscar cómo, cómo lograr ganar, o anticipar, viste. Eh, entonces, eh, terminado, y estamos ahí hablando con Kevin, muchos, muchos golpes, dolores, comida, también. Pero, al fin y al cabo, valió la pena, porque logramos, eh, eh, como te digo, clasificar, valió la pena, y, bueno, seguiremos en la forma que sea, de, de seguir buscando, contravestar ese tipo de situaciones, sean delanteros fuertes, sea, con la forma que sea, para, para seguir buscando un pasito más, que así, al fin y al cabo, valió la pena, todo lo que hicimos ayer. Bueno, Franco, Cris, los dejo a ustedes. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andás? Felicitaciones, por supuesto, por, por la clasificación. Eh, Milito habla mucho, eh, no, por nada, Milito habla mucho, las, las conferencias de, de prensa de, por ahí, el enamoramiento, ¿no?, que, que siente por, por ustedes, como plantel, y, y lo representado, eh, partido tras partido, justo más, en una noche como, como la de ayer. Eh, ¿cómo, cómo te sentís vos, a nivel personal, también, eh, con, con él como técnico, con la idea de juego, que, se ve cada vez más solventada? Mirá, acá, acá creo que, que uno, lo más importante es tratar de, de, de creer sobre, sobre lo que se trabaja, y de, de entender y confiar en que, esas cosas que uno trabaja, eh, te, te generan, te dan beneficencia, te da, te dan cosas buenas, te dan, eh, posibilidades de, de poder lograr, eh, superar al rival y lograr resultados. Yo creo que a lo largo de, de todo este campeonato, me parece que fuimos superiores en casi todos los partidos, salvo en Racing, donde no tuvimos una buena noche y no estuvimos bien. Eh, inclusive con River, arrancando un 0-2 abajo, teníamos una calma y una tranquilidad, porque sabíamos a lo que, a lo que habíamos venido a jugar, entonces, eso habla de, yo creo, de, 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 de una confianza en cuanto a lo que nos transmite, eh, eh, en este caso Gabriel, para, para lo que tenemos que trabajar dentro, y también que nosotros lo creamos y que lo hagamos nuestro, ¿no? Eh, eso me parece un poco en cuanto a, a lo que venimos trabajando y lo que se viene viendo en la, en la cancha. O sea, por eso, también de ayer me pasó particularmente eso a mí, que más allá de, de haber empezado 0-1, no sentí que, que, no sé, que ya estaba perdido ni nada, seguimos jugando con la misma calma, seguimos buscando a través de jugar por abajo, de buscar pases, y, y eso también habla del equipo, de, 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 de no perder la calma, que es un valor muy importante a la hora de, de ir, de ir con el marcador abajo, que no es fácil en el fútbol argentino ir en el marcador abajo, dar vuelta a un resultado como fue con talleres, eh, entonces, estamos, estamos bastante adaptados a lo que, a lo que venimos trabajando, y hay que seguir por ese camino y tratar de, de ir, de ir mejorando cosas que no, que todavía no logramos pulir y que, y que seguramente hay que mejorar. Y sentís que que por ahí le, le sirve de experiencia también el haber jugado aquella semifinal contra Boca, el partido frente a River de octavo de final, que ya tengan, por ahí en el lomo, la gran mayoría, esta clase de partidos. Sí, 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 porque, perdóname, justo me están llamando, sí, sobre todo, haber jugado en la semifinal, tener un poquito de esa experiencia, de también, quizá también inclusive injusticia, pero a la vez el fútbol es injusto, es ilógico, es un montón de cosas, le vamos a buscar, así que, ese día también habíamos hecho un buen partido, tuvimos la situación de Gaby, si no me equivoco la de Nico, entonces, nada, tener esa experiencia de haber jugado en la semifinal, y de saber que hoy tenemos una revancha, ya nos acomoda para poder tratar de ir en busca de un pasito más, y saber que, que bueno, creo que estamos un poco distintos a ese partido, con un poco más, en cuanto a, a lo que tenemos que hacer, más pulido, y, bueno, trataremos, como usted decía recién, de lograr la clasificación con nuestras armas, y siempre con la tranquilidad de saber lo que tenemos que hacer, y contrarrestar de parte de ellos. Hola, Lucas, a la Cristian. Sí, a la Cristian, perdón. Gracias, Lucas, gracias por tu tiempo, felicitaciones por el partido de la noche, teniendo en cuenta todo lo que comentabas de Milito, y todos los que vemos argentinos y los seguimos, sabemos que es un técnico muy creativo, ¿qué es lo que más disfrutás de tenerlo como técnico, de lo que te nutre como jugador? A ver, es algo parecido a la, mi respuesta es parecida a la que, a la que, a la que te dije recién, en cuanto a, 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 a la pregunta que me hicieron, a estas dos preguntas atrás. Se disfruta sobre todo el saber que nosotros tenemos herramientas, como para poder contrarrestar al rival, y, 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 y esas son las facilidades que, que nos dan, y eso es lo que, lo que a mí me, me genera tranquilidad, por si querés, por reemplazar, disfrutar, ¿no? Porque, eh, al entender, eh, los rivales, a buscar la, la falencia que quizá por ahí tienen, saber que a veces esas cosas que, que revisamos, terminan pasando, porque las, no sé, me pasó una situación contra, si no me equivoco, fue contra Tallero Banfield, que nos dijo, eh, Gaby Carabajal tirándose a tal lugar, vas a quedar solo, y en la salida hicimos eso, y estaba solo, eso también es, es un poco de, de, del conocimiento que tiene, y, y, y más que disfrutar, es, es saber que tenemos herramientas para poder contrarrestar al rival, e intentar superarlo. ¿Cómo manejas la ciudad para, para el domingo? Bien, bien, ¿no? Y hoy, y hoy es un poco recuperador de los dolores, eh, anoche fue, eh, mucha, mucha felicidad, mucha emoción, muy contentos, estábamos todos emocionados, porque, eh, hemos logrado un pasito más, y, nada, como te digo, hoy, hoy recuperamos, los chicos que no jugaron mucho, hicieron, ahí trabajo, tuve un poquito de movilidad, y, nada, ya, a partir de hoy, otra vez empezamos a, a pensar en qué tenemos que, que buscar para, para lograr un partido más, una clasificación más, no, no perder de vista que no logramos, todavía, absolutamente nada, eh, y yo creo que hay que mantener la calma, en este momento, porque, justamente, eh, eh, si, si, si logramos estar tranquilos, y no meternos en esta euforia, que, que se está generando, que vamos a cometer un error grave, entonces, como te digo, hoy, yo, por lo, por lo menos, en lo personal, estoy tranquilo, estoy muy contento, para, eh, a disfrutar con mi familia, abrazarlos, y, y, ya, seguramente, mañana, ya empezar a prepararnos, para, para el duelo del domingo. Bueno, Lucas, te agradecemos el tiempo, eh, felicitaciones, no solamente por la victoria, que, bueno, nos regalaron ustedes a, a todos los hinchas argentinos, sino, además, también por, por tu laburo, por tu versatilidad, por cómo te adaptaste, y porque hoy, la verdad, como pasó anteriormente con Quintana, ya no nos imaginamos una defensa, sin Villalba, así que, eh, la pelea, te fuiste, desde el tras, y bien merecido tenés todo. Bueno, bueno, gracias por el espacio, gracias por el mensaje, eh, esperemos, como te digo, eh, trabajar bien para el domingo, que estemos, ahí acompañados, esta vez, gracias a Dios, con, con el público también a favor, y, bueno, gracias también por las palabras, a seguir así, y tratar de, de buscar un pasito más. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande.